Amigos nos encontramos en la calle 15 con carrera 12C03 donde se ubica el restaurante Sopas de Mondongo La Mejor que abre sus puertas a partir de las 7 y 30 de la mañana con deliciosos desayunos y a partir de las 8 usted puede degustar la mejor sopa de mondongo que hay en el departamento de La Guajira en el restaurante Sopas de Mondongo La Mejor que estará ofreciendo todos sus servicios a todas las personas que lleguen hasta la capital de La Guajira el año 2016 y también el año 2017 desde el primero de enero ininterrumpidamente. Todos invitados a que deleiten su paladar en el restaurante Sopas de Mondongo La Mejor.